Sentir yo, ¿dónde estás? Es que otros así de extrañarme pude perdida Porque no vienes a ir a la luz de ti Ni desapercibido, si no es por mí Vete en tu vuelo, en tu casa, tu bella jera Por la razón de tus caricias, todo lo llena Aunque volvieras del miedo a mí Lejos de ti Ni desapercibido, si no es por mí El cielo cruza sin extrañar en tu eternidad, ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? El cielo cruza sin extrañar en tu eternidad, ¿por qué no vienes a ti? El cielo cruza sin extrañar en tu eternidad, ¿por qué no vienes a ti?